Fuerte presencia femenina en el inicio del Festival de Cine de Cannes. La actriz Judith Godrèche, rostro del movimiento Me Too en Francia, presentó el miércoles su cortometraje Moi aussi, Yo también, fuera de competición, que da voz a las víctimas de abusos sexuales. Godrèche denunció por violación a dos cineastas que supuestamente abusaron de ella en su adolescencia. Su corto recoge el testimonio de un millar de víctimas de abusos sexuales. La estrella de Hollywood, Meryl Streep, de 74 años, fue otra de las protagonistas de la jornada, un día después de haber recibido una palma de oro honorífica. La legendaria actriz, con 21 nominaciones al Oscar y tres estatuillas, celebró el papel de las mujeres en la industria. La actriz francesa, Léa Seydoux, una de las múltiples mujeres que denunciaron al exproductor Harvey Weinstein por acoso sexual, celebró los avances que se han conseguido en los sets de filmación. Sí, veo que hay respeto en los rodajes, que ahora ya no existe esa familiaridad. Incluso para las escenas íntimas de películas, cuando grabábamos, hay más respeto, siento ese cambio global. Uno de los estrenos más esperados del certamen, Furiosa, una nueva entrega de la saga Mad Max, se proyectó fuera de competición. Su protagonista, Anya Taylor-Joy, da vida a una guerrera que es secuestrada por una banda de villanos y tiene que superar varias pruebas para sobrevivir. En total, 22 películas compiten por La Palma de Oro, cuatro de ellas dirigidas por mujeres, tres menos que en la edición anterior. El jurado está encabezado por la actriz y directora estadounidense Greta Gerwig.